Y residentes en el distrito municipal del Guayabal de la provincia de Independencia paralizaron el tránsito por más de cinco horas en reclamo de que el gobierno cumpla con la construcción de obras sociales. David Pérez nos presenta los detalles. Con pancarte en manos y consignas alusivas a sus reclamos. Los guayaberos afirman que el presidente de la república ordenó al ministro de obras públicas y comunicaciones Gonzalo Castillo para que iniciara inmediatamente la pavimentación de sus calles, así como la reparación de su carretera que comunica esa localidad con el municipio de Postre Río. Cosa esta que hasta el momento no ha sido posible por parte del ministro. Fueron muchos los problemas que han pasado en esa calle. Por nueve carreteras, queremos carretera, queremos calle, calle nueva. Salir de nuestra comunidad es solamente esa vía de comunicación con la que contamos. Por eso pedimos a nuestras autoridades superiores, como son el ministro de obras públicas, para que nos resuelva ese problema que nos ha costado tanto. El señor presidente ya le autorizó a él construir nuestra carretera. Por eso en este momento estamos exigiendo que cumplan con lo prometido. Son tantas las necesidades que en nuestro recorrido por la zona pudimos apreciar las calamidades y el estado de abandono en que se encuentran los más de 5.000 habitantes en esta pujante comunidad agrícola. O sea, no puede ser que usted venga aquí a una comunidad a decirle, esta carretera se va a construir y que luego vuelva y diga, ah, no sabía, porque creía que ella estaba construida, burlándose de la gente, e irse por ahí y nosotros quedarnos aquí en la misma situación desde hace 20 años. Que sepa el presidente Medina que hay una comunidad que espera por él, Guayabal, distrito municipal. Guayabal es una zona olvidada por el gobierno. Eso que ustedes ven ahora mismo es solamente el comienzo, el inicio de una huelga pacífica. Y si las autoridades no nos toman en cuenta, nosotros vamos a tener que tomar otras iniciativas que no queremos llegar hasta ahí. Cuando el presidente vino al distrito municipal de Guayabal, entendíamos que, con la palabra del presidente, ya que le había ofrecido, entendíamos que esa carretera iba a ser un hecho. De manera que nosotros, representando un sindicato de camiones, nos integramos a la obra, presentamos todos los camiones al servicio de que se construya nuestra carretera, y hasta la fecha, se fueron, no nos pagaron, nos adeudan más de 700 mil pesos, no nos pagaron nada, y nosotros estamos esperando que por lo menos se nos haga nuestra carretera. Dentro de sus reclamos se encuentra el asfaltado de sus calles, agua potable, la pavimentación del tramo carretero que comunica esa localidad con Postre Río, entre otros. La indignación e impotencia es tan grande que hasta los niños salieron a pedir sus calles. Y el mudo habló. Desde el distrito municipal del Guayabal, en el municipio de Postre Río, provincia de Independencia. David Pérez, CDN.